Bueno, un saludo al auditorio de HCH. Mencionarles que el problema de la violencia doméstica sigue siendo un problema grave en el país. Se mantiene el promedio de 20 mil denuncias anuales por mujeres que se acercan a la policía, al Ministerio Público, a los juzgados especializados que hay aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula para denunciar a su pareja o expareja por casos de violencia doméstica que van desde maltrato psicológico y maltrato físico y también abusos también del hogar. De estas 20 mil denuncias cabe mencionar que el 33% de ellas, o sea 73 mujeres de las cada 100 que denuncian terminan abandonando los casos y no los terminan abandonando porque haya una reconciliación de repente o porque la situación haya mejorado, terminan abandonando las denuncias porque el Estado es incompetente y falla al momento de asegurarle a la víctima la seguridad, pero también la situación gratuita con la que debería estar esta denuncia. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres se ven obligadas al momento que ponen la denuncia a pagar alimentación y transporte de los policías que deben de poner la citación. Y esto lo sabrán las múltiples mujeres que han puesto denuncia y se ven obligadas en el juzgado a tener que reconocer el combustible de la patrulla que va a entregar la citación. Citación a audiencia del agresor que posiblemente se ejecute hasta un mes después. ¿Qué pasa durante este mes? ¿Qué pasa durante este mes en el que el Estado no está presente y que ni siquiera puede incautarle el arma o las armas que posiblemente tenga este agresor?